Estamos acá en la alfombra roja de la premiere de Blanquita. Esta película que se estrena desde el 27 de abril en cines y tuvimos la posibilidad de conversar con algunos de sus protagonistas. Vean la nota para ver lo que nos dijeron. Estamos acá en la alfombra roja con Laura López. Laura, la protagonista de esta película Blanquita, una película premiada que se estrenó en uno de los festivales más importantes del cine y tú como protagonista. Cuéntanos un poco de ti y de tu personaje, es tu primera película. Sí, es la primera película que hago como protagonista, así que estoy muy muy feliz y estoy muy feliz de que por fin se vaya a estrenar acá en Chile que ya estaba esperando este momento hace mucho rato. ¿Cuánto rato ya lleva la película dando vueltas desde Venecia donde se estrenó? Mira, esto fue como en septiembre, así que ya ha pasado harto ratito y también, bueno, el rodaje fue hace harto rato igual y también todo el proceso, fue un proceso súper largo. Hay que tener en cuenta que pasó una pandemia, así que eso también retrasó un poco el proceso de la filmación y todo. Pero ya ver este resultado acá y poder mostrárselo a la gente acá en Chile y a los familiares, a los amigos, me tiene muy contento. ¿Y cuál es tu personaje, Laura? Bueno, sabemos que eres la protagonista, pero cuéntale un poco a la gente qué va a ver contigo. Bueno, Blanquita es un personaje súper marginado de la sociedad que tiene un montón de facetas, tiene un montón de deseos y tiene que enfrentarse a los grandes poderes, digamos, políticos del país y tiene que enfrentarse y tener una personalidad que la mantenga firme frente a todo lo que va a enjuiciar, ¿no es cierto?, en todo este proceso que hay. Así que es un gran personaje. Con respecto al personaje, bueno, con respecto a la historia, en verdad, no quiero ser invasiva con la pregunta, pero ¿qué edad tienes tú? 24. 24. ¿Qué edad tenías? Se cumplen 20 años, tenías recién 4 años cuando salió el caso en el que se inspiró la película. Sí, yo era muy chica, no tenía conciencia de lo que estaba pasando, así que tuve que preguntarle un poco a mis papás. Bueno, Fernando también ahí me dio como hartos registros periodísticos del caso y ahí tuvimos que ir investigando y escarbando y en medio todo ese material para poder también construir el personaje. ¿Cómo fue ese trabajo investigativo? Bueno, fue muy interesante y creo que también el personaje es una ficción, digamos, no está basado en Gemita Bueno, toma algunas cosas, ¿no es cierto?, de sus declaraciones que ella tuvo, pero tampoco había mucho material del cual agarrarse y no era la idea tampoco que el personaje fuera una fiel, digamos, como representación de ella, así que es una ficción. Claro. Es como abordar la historia de otra forma, contarla de otra forma. ¿Y cuánto duró este proceso de rodaje? El rodaje duró más o menos como un mes y medio, más o menos, aproximadamente, por ahí. ¿Y hace cuánto fue el rodaje de esta película? Digo por los cambios, porque eres mucho más joven, tal vez. ¿Cuánto va a hacer memoria, pero no va a pasar? Desde que rodaste, ¿cuánto tiempo ha pasado? Como casi un año, más o menos, y creo que más de un año. ¿Y habías visto en la pantalla grande? Sí, la vi en Venecia, así que esa fue la primera vez que la vi en pantalla grande y antes la había visto ahí en el computador, pero... Pero esta es la primera vez que la vas a ver aquí en Chile, en una pantalla así, con una audiencia. ¿Cómo te sientes? Feliz. Emocionada, en realidad, porque ya quería que los amigos, la gente del equipo también pudieran verla, así que bacán de que por fin esté aquí en Chile. Bueno, Laura, te vamos a pedir un saludo para las amigas de Reyes del Drama. Hola, amigos, por favor, vayan a ver Blanquita, este 27 de abril, en todos los cines se estrena, así que están muy invitados a verla. Es una película transversal para todas las edades, tenemos una protagonista que le puso mucho power. Muchas gracias. Oye, fuerte el tema de esta película. Sí. Cuéntanos un poco, ¿cuál es tu personaje primero que todo? Soy la primera fiscal que toma el caso, que empieza a involucrarse y a hacer investigaciones sobre estos relatos que empiezan a suceder y a esta niña que empieza a hablar, y este chico que denuncia este caso, el caso donde hay políticos involucrados y donde hay un empresario que está haciendo y que está haciendo de alguna manera fiestas clandestinas con niños. Esta es una película que se basa también en un caso a la vida real, que cumple 20 años este año. El caso. El caso, puntual. ¿Cuál es tu acercamiento? ¿Cómo habías visto la noticia o el tema antes? Yo recuerdo que fue súper... Fue como conmocionante. Fue un hecho que a todos nos dejó un poco como cómo es posible que sucedan este tipo de cosas con niños, sobre todo con niños de la calle, con niños que están en el Sename. Entonces, el tipo de vulnerabilidad que generaba que personas que fuesen políticos de nuestro país estuviesen involucrados en un caso así, es terrible, ¿no? Es terrible, es de un peligro total. Entonces, yo me acuerdo que quedé como knockout y bueno, ahora pudiendo entrar un poco más. También siento que lo interesante es cómo opera nuestra justicia y si realmente uno queda tranquilo con la justicia que ve y cómo se ejerce. Y con lo mismo, ¿alguna dificultad particular que te haya tocado para enfrentarte a este tipo de temas hoy en día? O sea, como un caso real, obvio que tenés que inventar, o sea, tenés que investigar, perdón, pero el guión de Fernando para mí fue súper sugerente y creo que me apoyé mucho en eso. Mi personaje es un personaje que de alguna manera es un puente entre otros personajes, no es tan protagónico, no es protagónico, es un personaje más periférico. Pero me preparé así y confiando mucho en el director que creo que tiene una línea editorial que a mí siempre me ha encantado y que siempre Fernando se arriesga con temas y toca temas que son provocadores. Así que, nada, con fienes. Fernando te lanza al fuego, entonces. Es amigo, es que es amigo, lo conozco. Oye, Dani, bueno, pediste un saludo para los amigos de Reyes del Drama. Reyes del Drama, muchas gracias por siempre estar, siempre están en todas y están haciendo, nada, nos muestran todos nuestros trabajos con mucho cariño, así que agradecida y un besito para que sigan creciendo y que sigan llegando a todas las películas y a todas las teleseries y a todos estos eventos para poder difundirlos y finalmente eso es lo que uno necesita, porque se difunta para que se vea. Muchas gracias, Dani. Que estés bien. Qué rico verte. Cuidate. Director y escritor, cuéntanos, ¿desde dónde nace primero la motivación para acudir a una historia como esta? Bueno, esta película está inspirada en un caso que fue muy bullado, en un escándalo político y judicial que cruzó, digamos, todos los estamentos de las sociedades del poder judicial, la prensa, la iglesia católica, la política, y siempre tuve la sensación de que la verdad oficial, lo que planteaba el establishment, lo que planteaba la verdad judicial, no lograba capturar la complejidad de este caso. Entonces, la película tiene ese espíritu de volver a pensarse, a revisar, a revisitar este hecho, desde otro ángulo, con mis obsesiones también y con mi mirada, pero tiene ese espíritu de volver a pensar cuál es el reverso detrás de lo que la oficialidad plantea como una verdad sine qua non. Disculpa que te pregunte, pero ¿qué edad tienes, Fernando? Fernando. Yo tengo 39 años. ¿Se cumplen 20 años de este caso? Sí. Más o menos, ¿qué edad tenías o cómo enfrentaste este caso cuando lo viste por primera vez? Es una buena pregunta porque fue un momento previo a las redes sociales, previo a las plataformas, por tanto, este caso uno lo seguía a través de la prensa o de la televisión y recuerdo con mucha nitidez el impacto que me generó y cómo lo iba siguiendo en la prensa y cada día había un vericueto nuevo, un ángulo nuevo, un escándalo nuevo dentro de un escándalo, era como una especie de muñeca rusa. Y lo curioso es que, claro, que esa curiosidad se sostuvo durante mucho tiempo, hice tres películas entre medio y siempre me quedo dando vuelta este caso, hasta que decidí investigarlo y pensarlo como una película. Entonces, creo que es una de las razones por qué también mi obsesión se sostuvo, porque, como te decía antes, creo que lo profundo y lo complejo de este drama humano no estaba resuelto en cómo la prensa y los medios y las instituciones lo habían establecido. Una investigación de más de un año, porque hablaste un poco de esta obsesión. ¿Lo hiciste tú solo? ¿Tuviste un equipo? ¿Cómo fue ese proceso investigativo? Mira, en general, cuando yo escribo e investigo, son procesos que van de la mano. Entonces, esta película la escribí solo y, por tanto, la investigué solo. Pero, obviamente, que en ese proceso de investigación uno se va encontrando con muchas personas que te van colaborando. Desde gente que estuvo metida en el Poder Judicial, periodistas que cubrieron los medios, prensa de la época, etcétera. Uno va trabajando con distintos insumos que te van permitiendo articular una tesis sobre algo. Entonces, claro, en el camino hubo gente muy generosa que también me colaboró con ciertas ideas, con ciertas conjeturas que ellos mismos habían ido construyendo a lo largo del tiempo. Se estrenó en el Festival de Venecia, en el festival más antiguo y más importante, quizás. Decidiste estrenar ahí. ¿Cómo llegó esa posibilidad? Bueno... Los festivales clase A como esos son súper selectivos y que te elijan y que te seleccionen es un regalo ya. Así que fue, la verdad, una experiencia muy linda. Y, bueno, además, recibir el León al Mejor Guión también fue un premio increíble para... No solo para mí, sino que para todo el equipo que hay detrás. Así que, nada, ha tenido una vida muy bonita la película. Esta película también, tal como dijiste, es un proceso investigativo bien extenso y que trata de despojar un poco de la carga moral o de una visión particular frente al caso. ¿Cuál fue tu dificultad más grande como para hacer una visión tan limpia o entregarlo así? Bueno, yo creo que cuando uno hace una ficción, corre, obviamente, riesgos políticos y toma decisiones formales, discursivas, de mensajes, de las cuales yo al menos soy muy consciente, pero nunca he pensado en mis películas con un afán periodístico o histórico y en eso trato de ser lo más libre posible. Y voy construyendo una mirada, un abordaje, y soy fiel a eso. Y trato de que las películas no sean un panfleto proselitista, sino que sean una pregunta donde el espectador establezca su propia idea ética, moral, sobre los personajes, sobre el relato. Me parece que, al menos yo valoro las películas que me dejan pensando y con una conversación posterior a alguien que me da pedagógicamente todas las respuestas y un poco ese era el espíritu. Yo creo que entonces a eso esperamos, que una película que nos deje pensando. La invitación a ver a la gente, esta película quizás, ¿cómo vamos a acceder? ¿En qué está ahora? ¿Dónde se está exhibiendo? ¿Cómo llegamos después? Desde el jueves 27 de abril, en todas las salas, multisalas, salas independientes, va a estar blanquita, así que tienen que estar atentos, pueden ir a verla a lo largo de Chile. Y se la recomiendo, es una película que nos invita a pensar, pero también está en un código de género, de thriller, lo que lo hace también muy entretenida, así que es una película que también tiene vocación de audiencia. Te lo agradezco un montón, un saludo para los amigos de Raíces del Drama. Muchas gracias a ustedes por venir acá a acompañarnos. Gracias, Fernando, te pasaste.